La Isla de White fue hace aproximadamente un par de meses escenario de un gran festival cuya figura más importante fue Bob Dylan. Precisamente basándose en ese festival de la Isla de White, un intérprete llamado Kerouax, y del que nada sabemos porque nadie sabe quién es este tal Kerouax, se está apuntando un tanto importante con una canción titulada Isla de White. Es un homenaje a la paz en el mundo, a la amistad de la gente joven, y sobre todo a esta isla y a aquel festival. Este es Kerouax con esta canción que ya es popular en toda España, Isla de White. Con el equipaje de su amor, sin más deseos que sembrar las flores de su libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!